Esta es la razón de que existan los números complejos Esta, esta ecuación Que decían que no tenía solución y dijo uno Me vi invento unos números para que tenga solución Y dijo Menos b, más menos raíz cuadrada de b cuadrado Menos 4 por a por c, partió 2a Y le dijeron No tiene solución porque es negativo ¿Te acuerdas de Paco que inventó los números complejos? Pues esto yo lo escribo así ¿Sí o no? Y ya está, se quedó tan pancho Y tiene dos soluciones y se acabó Ya está eso Ya está eso ¿Qué más da la letra? La letra da igual ¿Qué cosa que no? O sea, al final Ya, pero yo es que la dejé de dibujar y hago aquí Venga, a ver Sustituimos Esto es como una de las funciones lineales para saber lo que va el larguis Borro Os dije lo que me dijo mi alumno Que le di las notes Con el padre delante Y lo conté Que le habían quedado Dos de cuatro Dice Es que A mí no me gusta la gente Esa tan agobiado De aprobar toda la primera Yo voy aprobando poco a poco Y sacadie Ya lo sacaré Pero yo voy aprobando poco a poco Mira, el padre hizo así en la mesa Se iba a levantar Y yo, espérate, espérate Déjalo, déjalo Y no me puedo reír Porque no me puedo reír No me puedo reír En fin Lo estoy grabando Por si algún día me quiere denunciar niño El vídeo Ven a denunciarme Ven a denunciarme Es que Carmen A ver ¿Tú trabajas o no? ¿Tú trabajas? No, pero tú has trabajado, ¿no? Es duro O sea, tienes que ir Tienes que estar todos los días Pringar todos los días Y aguantar Y aguantar Carro y carreta Que hay que aguantarlo Y ahora tiene un niño El niño te dice que no Que ya Él ya aprobará Cuando él ya Poquito a poco Da igual Que le quede la mitad No importa Es que la gente Es que me agobiáis Lo podíamos ver coge Entre los días Pero le pego una paliza Que era otra idea Pero no No lo veo bien ¿Qué letra pongo? ¿X cuadrado? ¿X cuadrado? Sí, ¿no? ¿Por qué? Me he puesto N O cualquier otra letra O V Sí Fartá es que Es un chico Tradicional Yo creo que solo hace La postura del misionero Está ahí concentrado ¿Eh? ¿El que no vale para nada? Sí Porque ahora mira Z Esto es X ¿No? X igual a 1 Z cuadrado igual a 1 Entonces aquí no te vale para nada Pues dice tú Más 1 y menos 1 Pero aquí X igual a menos 2 Z cuadrado igual a menos 2 Pues aquí te queda Raíz Más menos raíz de menos 2 Que sería Más 2 raíz de Y Perdón Raíz de 2 Y Y menos raíz de 2 Y Mira que esté caliente Y hace la más difícil Bueno, queda una Para que la hagáis ustedes Aquí Para que más